Oh, 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 capullos, oh, 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 renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar Oh, 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 capullos, oh, 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 renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar Un lugar que nos llene de recuerdos, ilusiones y momentos para seguir sonriendo Un lugar lleno de felicidad, con amor y libertad, esperanza y amistad Un lugar para soñar, aprendiendo a volar Oh, 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 capullos, oh, 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 renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar Oh, 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 capullos, oh, 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 renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar Oh, 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 capullos, oh, 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 renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar Oh, 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 capullos, oh, oh, renace, capullos es mi hogar, aprendamos a volar El Gobierno del Nuevo Nuevo León.